Tenemos con nosotros a Suyumi Kiros, que es entrenador personal, y ella nos va a decir exactamente lo que hizo Eli para bajar 100 libras en cuánto tiempo. Bueno, mira, yo la verdad ahí sí no me puedo tomar mucho crédito, nada de crédito. Yo tuve la oportunidad de hacer contacto con él con la misma compañía que nos patrocina. Y fue una historia que a mí me impactó porque uno a veces hace pocos cambios en su vida, pero ya en verlo en otras personas también y que le echan tantas ganas. La manera en que se expresa, la manera en que te lo platica. Tú como experta, ¿tú crees que él podría haber hecho esto solamente con algo natural o crees que tiene que haber utilizado al quirófano? Yo creo que sí lo hizo natural, por la manera, es lo que te estaba diciendo, la manera en la que él explica y da su historia es donde tú sabes que es alguien que le ha echado ganas, que se ha sacrificado, que ha modificado su modo de vivir. O sea, tú te das cuenta cuando ya oye a la persona. O sea, querer es poder, pero también tú conoces tanto a tu cuerpo. Pero tú crees en la misma persona. Claro. Yo le veo hasta diferente sonrisa. Bueno, tú tienes que saber que cuando te subes de peso, también tu cara se deforma, tu cuerpo se deforma en una... O sea, simplemente uno, se sube uno a diez libras y te ves más grande. Pero lo interesante es... Y te bajas de peso y todo el mundo, ¿qué te hiciste? Sí, el poder de voluntad, ¿no? Que hay que tener para poder bajar. Es mucha mentalidad y es mucha motivación. Yo creo que nadie mejor que él para explicarnos, ¿verdad? Porque yo quiero también saber el de dónde se inspiró. Bueno, vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Sí se puede, sí se puede. Y mira, y ya Lisandra está lista porque su chico está guapísimo. Pero ese es su trabajo, ese es su trabajo. Bueno, ella está lindísima también. Lisandra, traeme a Elisa Farti que ha perdido más de cien libras. ¡Muy bien, Elisa! Vamos a modelar mucho. Mientras que no le da la voz, miren. Vean ese cuerpo, miren eso. Pero mientras que no le da la voz, no lo puedo creer. Gracias, gracias. Pero Elisa, ¿ese eres tú? Ese era yo. ¿Y cómo tú te ves ahí? Yo enterré a ese personaje hace tres años. Ok, ¿y esa persona cómo se sentía mirándote a ti ahí? ¿Cómo te sentías ahí? Mira, en esa foto yo le digo a muchas personas, le digo, mírame los ojos. Inclusive no es la misma expresión. Sinceramente... ¿Triste? Sí, la verdad que sí. ¿Estabas encerrado? Sí, triste, pues, no creo que alguien pudiera mirarme y decir a ese señor estaba triste. ¿Cómo llegaste ahí? Eh, la verdad que no sé. Creo que fue una cuestión de desconectarme, de cuidarme yo mismo. O sea, de tomar cuenta de mí mismo. No, no, yo te digo, ¿cómo llegaste a engordar? Por eso digo, sí, o sea, que dejé de cuidarme. Dejaste de cuidarme. Sí, para mí fue una cuestión que creo que... ¿Pero te diste cuenta que ibas ganando peso? Sí, definitivamente, mira, inclusive yo tenía, me tenían nombretes de adultos donde trabajaba, Carga Ancha, Nalgish. ¿Te sentías acomplejado alguna vez? Mira, la verdad que gracias a Dios yo no soy acomplejado y pues tengo la personalidad de que siempre me reí con las personas y todo, pero sí, sabía que yo no quería estar así. ¿Y cuándo decidiste hacer el cambio? O sea, ¿qué te dijo? Ya no puedo más, ya tengo que cambiar. Hace tres años, más o menos, esta historia se la cuento yo a todos, ¿no? Porque fue un momento bien clave para mí. Yo estaba en el aeropuerto de Miami, estaba viajando a Honduras de negocio y estoy comprando una botella de agua en uno de los kioscos. Y la muchacha me dice, en inglés me dice, you're really good looking for a big guy. Eres bien guapo por ser gordo, por un gordo. Y entonces yo me quedé como, gracias, sabía que era como un piropo, pero a la misma vez. O sea, los gordos nunca pueden ser guapos. Claro, entonces eso me quedó a mí, ese viaje, o sea, ese fue el momento. Llegué a Honduras, me recuerdo que me di una ducha, salí del baño, me miré en el espejo y yo mismo me hablé. ¿Y cómo lo hiciste y en cuánto tiempo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Mira, yo lo logré de una manera que es lo que yo le digo a todo el mundo, que creo que es la forma correcta de hacerlo. Yo había perdido peso anteriormente a través de los años, 30 libras por aquí, 40 libras por allá. Esta dieta, la dieta del siglo, la dieta del día. Pero la que funcionó, ¿cómo fue? La mía fue, yo dije, yo tengo que hacer un cambio para mi vida, por el resto de mi vida. ¿Y cuál fue? Yo dije, tengo que hacer un cambio. Yo no sé, yo dije, tengo que hacer un cambio, aunque sea algo. Dije, voy a empezar a caminar 15 minutos en la noche. Ese fue lo único que dije. Me comprometo a caminar 15 minutos. Caminando 15 minutos por la noche todos los días sin comida. Si tú no quitas lo que entra, ¿no? Bueno, pero fue el primer cambio. Fue mi primer cambio. Que es lo que yo digo, el moto mío en inglés es one step by a time. Un paso a la vez. Mira, yo pesaba 280 libras. ¿Y ahora? 180. Te diste 100. 100 libras. ¿En cuánto tiempo? En un año, pero llevo ya tres años, o sea, soy muy... Con la lucha psicológica, ¿no? Ok, pero ¿qué es lo que dejaste de ingerir? Porque suyumi puede decir... Yo como seis veces al día. Ajá. Ok, es muy importante. Las personas piensan que hay que dejar de comer. ¿Cuántas horas pasas haciendo ejercicio? Yo, una hora y media al día. Una hora y media al día. ¿Y cómo es posible que tenga esos músculos, o sea, teniendo el peso que tenía la piel? Genéticamente tengo que decir que estoy bendecido. Genéticamente porque muchas personas que pesan lo que yo pesaba y pierden ese peso, aunque hagan ejercicio y todo, puede ser que quede un poco flácido. Bueno, y a ver, suyumi, explícanos por qué, ¿qué pasó? ¿Tiene elasticidad en la piel? La pregunta de Lisanne. No, no, bueno, mucho tiene que ver si la genética, como habíamos hablado anteriormente, los alimentos que él empezó a ingerir, los suplementos que él se haya ayudado, el tipo de entrenamiento, si él empezó a levantar pesas. Hay mucha gente que dice, no, tengo que bajar de peso, pero me dijeron que las pesas me engordan. No, es al revés. O sea, tú hiciste pesas y qué comiste, porque dice que los alimentos son muy importantes, ¿qué comías? Es muy simple, las personas quieren hacerse complicados con las dietas, esta dieta de las galletitas, tenemos que comer, tenemos que comer... ¿Qué comes? A ver, dame un ejemplo de las seis comidas. Ok, por ejemplo, desayuno, como avena con queso cottage, queso cottage tiene mucha proteína, es importante para crecer músculos. Pero no lo mezclas, ¿no? Yo sí lo mezclo. La avena con queso, sí. Puedes hacer un invento. No, 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 lo voy a probar mañana, lo voy a probar mañana. Porque es un carbohidrato, el óptimo es un carbohidrato muy bueno, sí. A quien hacemos nuestros inventos, crees. Está bueno, está bueno. ¿Y qué más? ¿Segunda comida? Ese es mi desayuno, batido de proteína, en el... ¿Y el tercero? Como a las 10, 11 de la mañana, almuerzo, casi siempre lo mismo, un poquito de arroz integral, es muy importante, el arroz, no, 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 pollo, peschuga de pollo, un poquito de frijoles negros, con lechuga, o sea, yo como. Hay que recordar que los hombres queman muchísima más caloría, y como habíamos hablado también, el metabolismo está a mil por hora, o sea, como él dice, la genética es hombre, no tienen la grasa. ¿Qué más contenta es tu mujer o novia que tengas por ahí? Esa me imagino que debe estar... La familia, la panza, la panza, la panza, la panza, la panza. Esos son mis tres hijos. ¿Y ella no puede bajar como tú lo hiciste? Mira, eso es una lucha, eso es una lucha, eso es una lucha, ¿sabes cómo dice en español? Cazarrero, cuchillo de palo, el médico tal vez no siempre pueda curar a... Bueno, pero obviamente ella lo aprendió, perdona que te lo diga, por tu forma de comer también. Correcto, sí, y yo, una de las razones que hice el cambio fue para... Dije, yo no puedo decirle, no hagas esto, si no lo voy a hacer yo. Pero ella ahora tiene que seguir tu espada. Pero igual, ellos tienen que tomar un paso a la vez, y también la mamá tiene que poner ahí de su parte, o sea, y exactamente, en Cazarrero, cuchillo de palo, en mi casa también, yo vengo de una familia obesas, toda la familia de mi mamá fueron obesos, este... ¿Ah, sí? Yo te digo, yo no sé, mi madre no tuvo a lo mejor la educación para decirnos cómo comer, pero se las arregló y nos decía, tú no vas a sufrir como sufro yo, veme como batallo porque estoy gorda, porque estoy así, y le dijeron, y a ella le decían lo mismo, tú eres muy bonita para ser gorda. Porque sí se puede, sí puede, pero tiene que llegar al punto que fue él, no es alguien que te lo pida, que tú quieres hacerlo. Pero tú sabes que, a ver... El punto que yo quiero llegar a las personas, porque mi meta es poder llegar a afectar vidas de personas que estaban como yo estaba. Ok, dame tu Facebook para que la gente pueda entrar. Es Elisa Farty, Fat Boy, Fit Man. Mira eso, Elisa Farty, Fat Boy, Slim Man. Fit Man. Está buenísimo. Y ahí después te pueden pedir consejos y todo. Te pueden pedir consejos, ahí yo pongo todos los días, pongo... Yo no voy a decir algo que te escriba ahí, a ver si hace algo. Mirác. Adiós. corriendo.